Queremos el entorno 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 Están en la pizarra y gozo que esta noche es especial Que amigo bueno, como ustedes jamás he podido Encontrar a quien quiera bailar ¡Que venga! Quiere reír ¡Que venga! Quiere mover ¡Que venga! El que quiera ¡Que gritar, que grite, que grite, que grite! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Mueve! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Venga los del sur Venga los del este почido del oeste Venga las mujeres chengan que hay los hombres Venga la familia ¡Que venga, que venga, que venga! Y estas son dos El olor de azote Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mira, mira, mira Marinerot, denuse Marinerot Ay, ay, ay Marinerot, denuse Marinerot Ay, 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 ay Marinerot, denuse Maridero, Maridero, ay, 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 ay Maridero, Maridero, ay, Maridero Maridero, Maridero, ay, Maridero Maridero, Maridero Setenta canciones para una noche Se me termina la vida Ay, si tú no estás Sin ti mis días son vanos Y no quiero pensar Si algún día me faltas Mi corazón se hace hielo Y el destino se acerca A una destrucción sin freno No me cambies por él No me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son vanos Y la vida entiende Sabrá quién No me cambies por él Y no me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma Tú lo sabes Quién te entrega el piel Y no me cambies por él Y no me cambies por él No me cambies por él Tú sabes que soy tu amigo Siempre me gustas Siempre me gustas De todos los lados de ti No me cambies por él No me cambies por él No me cambies por él Mi corazón se hace hielo Y el destino se acerca A una destrucción sin freno No me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son vanos Y la vida entiende Sabrá quién No me cambies por él Y no me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma Y tú lo sabes Y él te miente Que él te engaña No me cambies por él Y no me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son vanos Y la vida entiende Sabrá quién No me cambies por él No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma Y tú lo sabes Que él te entrega la piel No me cambies por él No me cambies por él Para todas las asesinas que han venido esta noche Asesina, tiraste del mar Una red especial que me atrapó La victoria te hizo sentir Que lo tienes todo para elegir Belleza y todo otro encanto Embrotaron un tanto Que voy a morir como un pescador Y hasta la suelo y tenía de carnal Una media mirada Yo no sé qué me pasó Que mi alma se enamoró Como un niño inocente Que aprecia a su mujer Yo pensé a lo que me pasó Que te mando así el carillo Que la presa me atrapó Asesina, criminal, genocida y hombre Y tu belleza y todo tu encanto Me ambrotaron tanto Que voy a morir como un pescador Y hasta la suelo y tenía de carnal Una media mirada Yo no sé qué me pasó Que mi alma se enamoró Como un niño inocente Que aprecia a su mujer Yo no he momento lo que me pasó Que el alma se enamoró Yo no sé qué me pongo Y el ser humano se enamoró Y yo no me sufraí como un pescador Y yo en la presa de aquel amor Ay, asesina por tu belleza Ay, asesina por tu nobleza Ay, 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 ay Nos sorprendió la vida, tu amor se fue agotando Después de tanto fuego, cenizas han quedado Tu amor fue mi latido, la base de mis años Todo lo que yo tengo, lo conseguía tu amado Todo lo que la distancia no se para Todo lo que hay en vacío de tu dios Y un dolor profundo aquí en mi pecho Que solo puede curarlo tu amor Y un dolor profundo aquí en mi pecho Y un dolor profundo aquí en mi pecho Yo quiero tener tu amor Me hacen falta tus besos, tu voz y tu sonrisa Era maravilloso, sentí cada acariciar Tuviste el juramento y amarlo sin medidas Y ahora que donde te lo hago Ya no importa la vida Todo lo que la distancia no se para No se para Todo lo que hay en vacío de tu dios Y un dolor profundo aquí en mi pecho Que solo puede curarlo tu amor Mi cartera me acompaña Mi cartera me acompaña Mi cartera me acompaña Es lo único que yo de ti guardé Y tú dices que no me gasté nada Contigo está mi corazón Se fue Se fue Se fue Si no fui allá Si tú no fueras tan niña Te llevaría a tu olvido Y si no fueras tan angélica Que por ti yo te debería entregar Te pido que me perdones Sin mis palabras te quiero Pero no fue mi intención Y es que me falta conocer Más del amor Porque eres demasiado mía Para empezar a amar Porque eres una fruta nueva Que no se debe en tu lugar Porque eres demasiado mía Mi bebé Para empezar a amar Apenas tiene trece años Y no sabe trapear No sabe fregar No sabe cocinar ¿Qué pasa? Amor 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 Dándole algunas palabras Pero para que papá Dios Tome el control de todos ustedes Y que nada en esta noche Salga fuera de control Siempre nos encomendamos a Dios Para que todo se haga perfecto Dice si se emborrachan Que el sexto sentido No se pierda Gracias que Dios lo bendiga Y a disfrutar Esto que dice así Perdona si pregunto Cómo te encuentras Pero me han preguntado Que te han visto sola Llorando por las calles En altas horas Hay como unas locas Locas, locas Comentan que tu niño A ti te ha dejado Que no existe consuelo Para tanto llanto Que solo una amiga Está a tu lado No llore más mi niña Niña, niña Son de amor Amores que ganan Amores que siguen Amores que lloran Amores que apagayan Son de amor Amores Amores que apagayan Amores que acobian Amores que juegan Amores que fallan Amores que salen 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 Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Y ese grito de las palmas Perdido, siempre rindo como te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles, ni en abrazones No hay como las locas, locas, locas Comenta que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para el otro llanto Que solo una amiga te está a jugar No llore más mi niña, niña, niña Son de amores Amores que ríen Amores que lloran Amores que amaban Y son de amor Amores que engañan Amores que confían Amores que acuerdan Amores que faltan Amores que lloran Amores que lloran Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía que soy mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Amores que lloran Y secarte esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá según la descartar Toda esa fantasía, fantasía Amores que lloran Con la luna, luna, luna ¿Tú crees que en la sombra de tu propia sombra? ¿Tú crees que en la lluvia te guispea y agobia? Piensa que tú vayas más que esta historia Y no te casas tan solo, solo, solo En tu corazón no hay calor ni frío Y es como un dolor o un escalofrío Y hasta tu propia alma ¿Tú crees que en tu enemigo? ¿Y eso qué crees contigo? Son de amores Amores que no andan Amores que rían Amores que lloran Amores que amargan Y son de amores Amores que engañan Amores que confían Amores que cuerdan Amores que pan Si no empieza Quiero yo tenerte y no perderte de mi lado, amor No se van los años que vivimos tú y yo No quiero no pensar que no estás, no me resigno a esta realidad Si tú no estás, mi alma se olvida Siento que mi vida sin tu vida no será igual Es como si le faltara el agua al mar Y me hace mal el pensar que algún día nuestro amor terminará Mi corazón sin ti va a hablar Auxilio, solo a ti, auxilio Sin ti es infierno, me muero de frío Auxilio, solo a ti, auxilio A cualquiera que desee, ayudarme en ti, oh Mi amor Me hace falta como me hace falta que sonar una luna Que por medio de su luz, ella me alumbra Y me hace mal el pensar que algún día nuestro amor terminará Mi corazón sin ti va a hablar Auxilio, solo a ti, auxilio Sin ti es infierno, me muero de frío Auxilio, solo a ti, auxilio Auxilio, solo a ti, auxilio Auxilio, solo a ti, auxilio Auxilio Auxilio, solo a ti, 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 auxilio ¡Vamos! No sé si alguno de ustedes se ha arrepentido alguna vez de algo Yo me he arrepentido de muchas cosas Y eso lo puedo decir quizás sí Pero qué pasa que después con el tiempo digo La verdad que ingrato que fui Porque todas aquellas malas experiencias de las cuales me arrepentí Se vieron de experiencia para mí Se vieron de aprendizaje Cada cosa que a nosotros nos pasa a veces Que son negativas Queremos echarle siempre la culpa al otro O a nosotros mismos Pero no sabemos que en este camino Que nos toca nos vamos a encontrar con piedras Con cosas que por ahí no nos gustan Inclusive con aquellos que alguna vez Pensaste que fueron el mejor amigo o la mejor amiga Y te traicionó por otro lado Pero qué hermoso y maravilloso sentir Que cuando estamos en ese camino No estamos solos Hay alguien siempre que nos acompaña Que nos cuida Y que nos mantiene volando Sobre el aire como el águila Sobre la tormenta Y qué maravilloso cuando usamos esa tormenta Como entra el águila Para volar sobre encima de la tormenta Y mirar desde arriba Aquellos carroñeros que te quisieron alguna vez destruir Que te quisieron alguna vez hacer mal Que te quisieron alguna vez Ponerte pie de tropiezo para que te caigas Pero qué pasa Que cuando viste más arriba Te diste cuenta quién era el amigo Y cuál no era el amigo Por lo tanto yo no me arrepiento De tenerlo a ustedes nunca De haber venido esta noche a aprender de ustedes Y aprender de lo bueno Y de lo malo Porque después de ti Ya no hay nada Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas Que el camino me enseñan No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si con la vida estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? No hay nada sustituido Después de ti La pala canta Después de ti No hay nada sustituido No hay nada sustituido No hay nada sustituido Nada de ti Después de ti Se me olvidó Tu recuerdo perdido Nada de ti Nada de ti ¿Cómo voy a llenar? ¿Cómo voy a llenar? Este paseo vacío Después de ti Córdoba ¿Cómo vivir después de ti? Y ese grito era para mí Llenó de las palmas Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches y de su dolor Encontré tantas cosas que la vida me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? De nuevo en cada suspiro De nuevo es de ti Después de ti ya no hay nada No hay miedo avanzar Nada de todo Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de todo Y a veces cuando tengo frío Junto a mi destino ¿Cómo vivir después de ti? Y ese grito era para mí No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores Que lo pide No ha dejé Por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no estás Se fue Tal vez Tal vez usted la ha visto Díganle Que yo siempre la adoré Y que nunca la pidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y díganle también Que solo con ella Que solo con ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Se llaman en el sol Me calienta Y estoy Fui solo aquí No sé a dónde fue Por favor Díganle 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 ¡Vol, palma, 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 palma! Dime que ha sido El color de las promesas De los besos que nos dimos por debajo de la muestra Dime que has sido el que quiero para siempre El que nunca se moría y es tan de cuerpo presente Y ahora quiero que sepas que aunque no te hayas tenido El orgullo a mí me pierde y eres tú quien me ha perdido Poquito a poco me has vuelto loco, poquito a poco para soportar Me han vuelto loco y me han faltado de frente al dolor que ha parado Me has vuelto loco, poquito a poco para soportar No he soportado que es mirar atrás y darme cuenta que querer ya la fuerza No he soportado que es una cosa de locos que ha vuelto loco Ah, 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 ah Ah, 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 ah No queda un lugar Me molesta que lo mire Me molesta que alegre Me molesta que despide Si él está en el mismo aire Y me molesta que suspire Si él lleva un lindo traje Si él lleva un lindo traje Me molesta que camine Si él está en el mismo aire Y no son senos y pativos en tu lugar No soy ciego pero qué pasa a mi lado No llames dudas, no alejables amas Y así dejaré de dudar Y él no me gusta la suma de intervención Y a los que buscan lo van a tener corazón Y a la temprana boca van a quitarme tu amor Es un dos cara y me molesta Y él me rabia cuando se acerca a ti Si ese mi amigo va a enamorarte a ti Y a mi canalla quiere quitarme tu amor Eso me asusta y con un tazón Es un hipócrita, un pervertido Él me molesta y él no es Mi amigo Es mi amigo Con la palma arriba He vivido varios días de cura Olvidar lo vivido Con el tiempo pretendiendo Debo de ser el tragódico dolor Y más me cuentan que te aleja soy de mí Desechando mi cariño Esperando que una carta me consuelva Mientras buscas otra pie ¡Eh! ¡Cómo amos y claridad! ¡Cómo amos y claridad! ¡Cómo amos y claridad! ¡Cómo amos y claridad! ¡Qué tal! ¡Cómo amos y claridad! ¡Cómo amos y claridad! ¡Cómo amos y claridad! ¡Se me pide que todo sería así ¡Punto a mí! 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 ¡Ah! Y esto se enciende, se enciende, se enciende ¡Esta! Y ese grito de las mamis Bailando bien la muchacha, bailando bien la muchacha Que viendo bien escenando, ella no tenía carne en lo que tenía El guasaje del gusto, el guasaje del gusto El guasaje del gusto, el guasaje del gusto Miren como son las cosas, como han pasado un tiempo Las mujeres eran gordas, ahora son los y que leen El guasaje del gusto, el guasaje del gusto Es el hueso que te gusta Es el hueso que te gusta Si te estás comiendo pollo Si te estás comiendo pollo Esos que son con osito Tú agarras la pechuga Ya me chupas los huesitos Es el hueso que te gusta Vámonos, Orba Es el gusto Villa Dolores Es el hueso que te gusta 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 Hay mujeres gordas, las mujeres que son gordas Se ponen a hacer ejercicio, ponen la carne dura Y así cuidan su marido En el hueso que te gusta Llegó la bailadora a la pista Dos, venga, ya Paso por un rula Cuando llegue este rito de todo se olvida No le importa la gente que vaya a nadar Ella goza la fiesta con gran sabrosura Y la regla del baile que ambiente el lugar Venga, 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 venga Vamos a ver con la vida Se me da tan fuerte que sus cadenitas parecen quedar Venga, 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 venga Siempre te confunde tu valor Todos los muchachos hacen una fina para así bailar La bailadora es la licuadora La critican todas las mujeres al verla bailar La bailadora es la licuadora Todo el mundo hace una ronda para disfrutar La bailadora es la licuadora La bailadora es la licuadora Todo el mundo hace una ronda para la licuadora La bailadora es la licuadora Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro curamento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo que debo decirte hoy Y ese grito de las mamis Los amo, celosas Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Disculpa, sé que estoy violando nuestro curamento Pero hay algo que debo decirte hoy Me estoy muriendo Muriendo, muriendo Esa mujer que viviera en autobús de Río Cuarto Olvida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A tu duro Y son cuatro selecciones para esta noche Hasta las cinco de la mañana Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Yéndome atentando donde estoy partida Pero con un reno Pero con un reno No se está penoso Me estoy muriendo Muriendo, muriendo, muriendo Estoy muriendo Y agonizando Muy reno, tu y mi fuerte Oh, vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A tu duro Oh, tu duro ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! No pensaba que yo iba a llorar por ti Iba a sufrir por ti Me iba a pasar el tiempo siempre pensando en ti No supiste apreciar, no supiste apreciar El amor que te di Quizás porque sabías que yo te amaba Tanto que burlaste de mí Jugaste con mi amor, jugaste con mi amor Me hiciste mucho daño Y siempre me tuviste Y siempre me tuviste En un segundo plato Descuidaste el jardín Otra lo cultivó Y lamentablemente pasó lo que pasó Y ahora tengo otro amor Lo digo con orgullo ¿Sabes por qué te dejé? Pa' que no descuiden los tuyos Con eso te dejé Pa' que no descuiden los tuyos Con eso te encontré amor Pa' que no descuiden los tuyos Te entregue mi corazón Pa' que no descuiden los tuyos Y que me da su calor Pa' que no descuiden los tuyos Descuidaste el jardín Otra lo cultivó Y lamentablemente pasó lo que pasó Y ahora tengo otro amor Lo digo con orgullo ¿Sabes por qué te dejé? Pa' que no descuiden los tuyos Por eso te dejé Pa' que no descuiden los tuyos Con eso te encontré amor Pa' que no descuiden los tuyos Te entregue mi corazón Pa' que no descuiden los tuyos Y que me da su calor Pa' que no descuiden los tuyos Un amor que a mí me quiere Pa' que no descuiden los tuyos Un amor que a mí me llama Pa' que no descuiden los tuyos No me cera, no lo Pa' que no descuiden los tuyos No me pereas, no, no, ya que no describí, no, ya que no descuida tuyo Mambo ¡Uh, oh! ¡Ya, ya, ya! No me pereas, no, ya que no descuida tuyo No me pereas, no, ya que no descuida tuyo No me pereas, no, ya que no descuida tuyo No me pereas, no, ya que no descuida tuyo No me pereas, no, ya que no descuida tuyo No me pereas, no, ya que no descuida tuyo No me pereas, no, ya que no descuida tuyo No me pereas, no, ya que no descuida tuyo No me pereas, no, ya que no descuida tuyo No me pereas